Este sábado y domingo usted tiene una cita ineludible en Puneño Bailable, con la presencia inigualable del trío Las Vicunias. Y saca las manos changos que mamá está en el hornillo, y si le tatás entera nos tenemos que casar. Este sábado y domingo la alegría y la diversión están en Puneño Bailable, tu lugar, con todos los éxitos del momento. Dos pasitos pa' delante, y un pasito pa' atrás. Dos pasitos pa' delante, y un pasito pa' atrás. Por hacer estos pasitos. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina